Bien, vamos a ver un tema especial, vamos a ver como Galileo Galilei calcula la altura de las montañas de la luna según Galileo Recuerden que este fue el primer descubrimiento en el Sideros Nuncios en el año de 1609 Y con esto refuta la tesis aristotélica de que los cielos son perfectos Entonces los rayos, vamos a ver aquí, antes de empezar, perdón, vamos a ver un diagrama que ilustra los cálculos de esta trigonometría que hizo Y obviamente los rayos del Sol inciden en paralelas y horizontales sobre la luna desde el lado derecho Entonces el lado derecho de la luna está iluminado, supongamos que este va a ser el lado derecho, vamos a poner el lado derecho que está iluminado Y del lado izquierdo que pues está oscuro, voy a pintar, vamos a suponer que este lado es oscuro Marcador resaltador, me parece que es este, ok Vamos a ponerle que está de color negro, sale, está de color oscuro, me parece que era este, a ver, ok, no, rojo no Acá todo esto está, este marcador es el lado oscuro, sale de la luna Según Aristóteles, supongamos que toda esta parte entonces es el lado oscuro de la luna Ok, vale Vamos a otra vez a plumita, ok Entonces este, el lado pues izquierdo es el oscuro y el límite entre claridad y oscuridad la da el diámetro CF Este, este diámetro voy a cambiar de color acá El diámetro, el diámetro, perdón, CF que es el que se encuentra acá y el que se encuentra acá es el diámetro Este, pues es el límite entre la claridad y la oscuridad Voy a poner aquí CF Es el límite Entre la oscuridad Y claridad, sale Bien, entonces C es el último punto todavía iluminado, esta parte de acá, este puntito de acá es el todavía el último punto iluminado Entonces a la izquierda en el arco CA, vamos a ver este arco que se encuentra acá Voy a cambiar puntito de otro color para que podamos visualizarlo En este arco CA, este arquito que está acá Este que está acá Hay todavía oscuridad, sale Entonces Obviamente con excepción del punto D En toda esa parte existe oscuridad, en esa parte de arco Pero En la parte de Del punto D Pues todavía esa parte no hay, ¿no? Entonces El punto D todavía va a brillar Por ser el pico de las montañas que todavía está alcanzando por el rayo O es alcanzado todavía por el rayo En forma horizontal de CD O sea, de CAD Todavía este pico es alcanzado por Toda esta partecita Es alcanzada por el rayo, ¿no? Entonces de la luz del sol Y la altura de la montaña va a ser AD Esta AD Voy a cambiar de color La altura entonces de la montaña va a ser AD es la altura De la montaña Sale Bien Entonces ¿Cómo aplicó el teorema? Según Galileo Galilei Aplicó el teorema de Pitágoras Entonces pondría así Aplicación Vamos a poner aplicación Del teorema de Pitágoras Aquí lo tenemos entonces Según en el libro de En el libro de Sigeros Nuncios De Galileo Galilei Él tiene lo siguiente Tenemos El radio ED ¿Sale? ED Lo lleva al cuadrado O lo aplica Va a ser igual A El radio De C cuadrada Más Sería la CE cuadrada Es decir ED Toda esta parte Todo esto Digamos que es la parte De la hipotenusa Toda esta parte Es la parte De la hipotenusa Va a ser igual A DC A un cateto Por ejemplo Podemos llamar este cateto adyacente Voy a cambiar De color Podríamos llamar este Cateto adyacente Y esta parte de aquí Cateto opuesto ¿No? Entonces básicamente La aplicación Así Él dice que la hipotenusa Que es Los puntos EAD Al cuadrado Va a ser igual A la sumatoria De la recta O del radio DC Más CE ¿Sale? Entonces Esto quedaría Más o menos así Esta parte de acá Va a representar A Tendríamos El punto Entonces EA EA Más AD Al cuadrado ¿Sale? Es decir Pues va a representar Estos puntillos de acá De E Hacia A Y de A Hacia D Es la hipotenusa Toda esa parte de acá Sería Digamos que la hipotenusa ¿Ok? Entonces Para que les vaya quedando Pues en claro ¿No? Y Pues obviamente Eso va a ser igual A DC al cuadrado Que es un cateto Más CE Al cuadrado ¿Ok? Entonces Él dice ¿Sabes qué? Este EA Es para mí el radio Esto para él Esta parte O esta recta Representa Perdón Me estoy adelantando un poco Representa Vamos a representar En este caso El radio Entonces Este Parte de la recta Representa R Más H Y AD Es la altura ¿Sale? Al cuadrado Va a ser igual Sería De AC DC cuadrada Más CE Al cuadrado Si Por medio De Teorema Pitágoras Bueno Nosotros Desarrollamos Este binomio Al cuadrado Tendremos El cuadrado Del primer Término Más El doble Producto Del primero Por el segundo Más El cuadrado Del segundo Término Nos va a dar Igual ADC Al cuadrada Más CE Recuerden Que CE En este caso Es Pues El radio Al cuadrado ¿Sale? Este Esta parte De acá CE Lo pueden ver Ustedes En la imagen CE Toda esta Para acá Va a representar También el radio ¿Sale? Esta Y esta Representaría En este caso El radio Entonces Si nosotros Quisiéramos Este Pues desarrollarlo Terminar el desarrollo Tendríamos Voy a terminarlo acá R cuadrada Más Dos veces La distancia Por la altura Más La altura Al cuadrado Menos Esta recta Al cuadrado Menos R cuadrada Va a ser Igual A cero Sale Entonces Para eso Tenemos acá R cuadrada Con R cuadrada Se eliminan Y tendríamos El siguiente Resultado Tendríamos Dos veces El radio Por la altura Más La altura Al cuadrado Menos DC cuadrada Que es la recta Va a ser Igual A cero Entonces Pues obviamente En este desarrollo Se ha puesto Que Ea Va a ser Igual A c Que es R Que es el radio De la luna Y La altura De la montaña Es la parte De la recta A d Que representaría En este caso La altura Y pues es así Como llega Galileo Galilei A la aplicación De Cómo poder medir La altura De la montaña Según Pues Sus propias Hipótesis Sus propias teorías ¿Qué es lo peor? Mesmo No Gracias.